Hey... Ya, da, por ahí te lo has dicho antes Si Rufos Hay un cerebro funcional Esta... Uy, esta Rascabuche Ay, míralo Eh, y eso que has dicho que tu cabeza apunté, ¿no? ¿Qué te refieres? Nada, por nada, que... Bueno, ayer no me funcionaba muy bien, por todo lo que pasó Cuando me despertaba menos, estaba un poco... Uy La... Normal, normal ¿Qué? Un do... Un pequeño dolor de cabeza, ¿no? El forro pequeño Normal Uy, 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 frena, frena No te pases No te pases No te pases, no te pases Teniendo, no te pases Then au ... ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¡A la fe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que son bobos, ¿eh? ¿A quién me recordaron? A mí no me mires así. Yo no... ¡Lobos! 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 ¡Corre! Vale. Por lo que me dijeron, salen o al atardecer o al amanecer. Así que nos queda tiempo para pasar el bravo. A ver que vayas delante también. Ya no. Se han ido corriendo justo ahora. Está rápido. Pues si ser por aquí pueden incluso aparecer dentro del jardín de casa. De hecho, sí. Vamos a ser en estos repositos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a estar por ahí para bajar a los caballos. ¿Qué coño? ¿Has oído un disparo? Sí, pero ha sido en Blackwater. Aquí no hay nada. Voy a mirar con prismáticos desde el risco a ver qué pasa en Blackwater. Vale. Tardo un poco. Tardo un poco. Tardo un poco. Veamos de algún trabajo el carnet. os pe creepsse. Susa. ¡Súper! ¡Volvió! Pues solo estaba Kylian. ¿Pasa algo? No, estamos esperando que pase el tiempo. Ah, pues no sé. Hay un montón de... Podemos ir a la ciudad, podemos ir a aquel risco que no está justamente donde pastan, que seguramente si nos quedemos aquí dejen de pastar. Me va a regañar. Me va a regañar, seguro. ¡Pero el perro! Muy buenas. Muy bien, Kylian. ¿Qué tal? Mejor que ayer. Buenas. Buenas. Ah, que mejor que ayer has dicho. Mejor que ayer, peor que mañana. Eh, sí, sí. Espero que sea de verdad. Dada, no se preocupe. Dada, sí, sí. Dada, dada. Daba pena ver Kylian. No, no me lo recuerde, Kylian, porque... No tengo culpa a tener. Joder. Ay. Bueno, se encuentran bien, ¿no? Que es lo importante. Escucha a ver una cosa. Sí. Téngalo en cuenta, eh. Si le haces otra vez eso, no lo cuentas. Dada, de acuerdo. Sí, yo tengo algo muy en cuenta. Vale. Sí, sí, pero que lo tengas en cuenta porque es que es muy grave eso, señorita. Bueno, pues nada, no nos molestas más. No, no te preocupes. Emiten el hambre. Comida tened. ¿Qué? Ah, sí, espé. Ay. Buenas. Buenas tardes. Ah, Antonio, tú a tus cosas, venga. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero qué dices? No seas un mujer, cariño. No la estamos conociendo. Bueno, todas las siempre, sí. Y bueno, y lo que sea, es. Antonio. Es mi hijo, Antonio. Es especial. Esa, buena. Esa, buena. Ah, gracias. Antonio, eh, la niña no, eh. Antonio, no. No toques, no. Sit, sit, picha, sit. Mira, 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 está cagando. Vale. Antonio quiere dejar a la perra hacer sus cosas. Se emacena como. ¿Pero es Antonio o Antonio? Antonio. Es como una especie de... Antonio. Tú le dices que haga algo y lo hace. Ya verás. Antonio, ataca. Antonio, ataca. Mejor, mejor. Yo no sé. No sé. No sé. ¿Cómo quedaste? No, no. Antonio, me quedemos con el señor Dios, eh. Tengo frío. No me pongo a mi hijo. Ya, tiene un plato de comida. Tengo frío. Que frío, es que carajo. Es genial, está este, blau el bicho. No, no me cincuenta, por si quitais alguna cosa así. Alguna cosa así. ¿Cómo estás señorita? No pasa nada. Hostia al fútbol. ¿Quién es? ¿Y usted quién es? ¿Cómo se llama? Yo la pareja de bien Henry Yo me llamo Gertrudin, pero ¿me pueden decir Gertrud? Un placer Encantada de conoceros, cariño Un placer, un placer ¿Qué, qué? ¿Otonio? Estaba cagado, hermano, no te ha gustado Antonio es mi hijo, ¿vale? Es que es especial el pobre No pasa nada Antonio, ¿qué estás haciendo? Sí, lo he rechazado, pero Es un rechazo gordo ¿Por qué se lo ha hecho? Así está detenido el bicho Llama al bicho Antonio, calma Ven para Ven para Listo, listo Gracias Bueno, ¿y cuándo se come aquí? No puedo meterlo No, no, no No, no No, no No, no No, no La va a meter, la va a matar Bueno ¿Qué plan tenéis vosotros? ¿Qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué plan? Por acoplarnos de mala manera Pues No, que vas Por bastante detenimiento tengo yo Guarda eso Me da a mí que el tema de los tres hermanos se nos ha ido un poco Bastante detenimiento tengo con Antonio Que sale agua a tiros Pues eso Gertrudis Primero le hemos dicho a Antonio Antonio le ataca Le ha sacado un cuchillo Y Gertrudis ha levantado ¿Vamos? ¡Uyela! El bicho Ese que Parece una mujer Todavía ¿Te vienes conmigo? Solo del Morvan Que si no No tienen No tienen Perperdicio Ninguno ni otro Vale, pues Sabe el que está en la ciudad Si, si te ven Solo del Morvan Ah, bueno Pero es que no veo Como rompan las flores rompo cara Y aviso En América No se supone que Que Si entran en tu propiedad ¿Cómo ha funcionado esa ley? Digamos que Quien entre en propiedad privada Se puede llevar un tiro Uh Eh Y No hay ley Que no lo diga Eh Bueno, pues Por si acaso Henry Creo que te va a interesar el caballo que hay No logro distinguir Pero tiene forma interesante Segundo que estás de perfil Sabría este firme más o menos donde Justo enfrente Justo enfrente Justo enfrente Al lado del Morvan Totalmente negro, ¿verdad? Pues está de lado Si ¿Te vienes conmigo a ver? Está de lado Eh, vale Porque estoy un poco enferma aquí Si, yo también Vamos a probar su Espacio, 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 espacio 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 Me voy a hablar Sí, sí, sí Cualquier cosa Alas Si Pues tú Tu eres mis ojos ahora mismo Eeeh Espérate Es que nos tendríamos que alejar de aquí para que pasten aquí, no sé si me entiendes. Pues, sí, sí, pues... No, no, sí, no nos sirve. Vamos a espantarnos si volvemos a... Pero... Voy a tener que hacer ruido. ¿Ves? Eso siempre funciona. A ver que esté todo cerrado, espérate. ¿Qué ha pasado? No, que no querían salir corriendo los... Escúchale, Henry, vas a desarmar al perro. Vale, hubo otro caballo allí. ¿Cómo que voy a desarmar al perro? ¿Dónde? Es que le has metido una pata otra vez. Ah, pues no, eh. No, no, no. No lo hice. No, 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 no. Allí, donde estoy mirando yo veo el turcomayo. No, pero la verdad es que no. Rojo, un turcomayo. Un turcomayo. ¿Cómo que turcomano? No, no, no. No, no, no. Como que turcomayo. No, no, es que...